Muchas gracias compañeros, en efecto con el magistrado Rafael Bustío, quien preside las comisiones de selección de jueces de extorsión y corrupción, precisamente 34 en materia de corrupción se someten este día a pruebas. ¿Qué pruebas son a las cuales se están sometiendo este día y cuál es el procedimiento, magistrado? Buenos días, las pruebas a las que se van a someter los candidatos, los postulantes en materia de corrupción es a la prueba de evaluación de audiencia pública. Tenemos 34 postulantes que se van a estar siendo sometidos a estas audiencias el día de hoy. Una vez que finalicen estas audiencias, esperemos que pase la mayor cantidad de postulantes para la siguiente fase del proceso, que son la aplicación de pruebas de confianza patrimoniales, socioeconómicas, toxicológicas, poligráficas. Y estas pruebas pues ya hay un equipo de la Embajada Americana que está trabajando en ello para la aplicación de las mismas, a los postulantes que aprueben en esta fase y también a los postulantes en materia de extorsión. ¿Cuál es el procedimiento de las preguntas? ¿Quiénes las elaboraron? ¿Quiénes se las enviaron? ¿Cuánto tiempo tiene cada uno? Bueno, cada postulante va a tener un promedio de 20 minutos para expresar sus respuestas. Tiene también 3 minutos para presentar su hoja de vida, expresar cuál ha sido su experiencia en materia penal específicamente. Las preguntas van a estar siendo practicadas por los miembros de la comisión que estamos ahí, al azar de una tómbola que ya se tenían previamente elaboradas las preguntas. Y pues al final habrá una evaluación que va a ser electrónica para cada postulante y eso nos va a determinar quiénes son los que aprueban esta fase de entrevista pública. ¿Quiénes se les evaluarán las respuestas que tengan ellos? Las respuestas que va a dar cada postulante las van a estar evaluando los 3 miembros propietarios de la comisión de selección. Les recuerdo, ¿verdad? Cuando se estuvo en este mismo lugar precisamente en ese proceso de selección, en aras de la transparencia, cuando se realizó la selección de magistrados. ¿El mismo procedimiento? El mismo procedimiento, exactamente. Nosotros aquí por estos recintos pasamos en esa oportunidad y gracias a Dios pues estamos en esta posición que nos tiene Dios y esperemos pues que el día de hoy todo salga de la mejor manera. Finalizo, magistrado, de estos 34 algunos pueden aplazarse, pueden quedarse en este filtro y no pasar a las siguientes pruebas o los 34 ya están listos para que dentro de ellos salgan los que van a ocupar esos cargos. Bueno, de eso se trata. Precisamente para eso es la audiencia pública. Esperemos que, como lo dije al inicio, pasen todos. Ojalá que pasaran todos. Si no, pues habrán de quedar algunos al margen. Pero la idea no es esa. La idea es valorar otro tipo de situaciones y definir al final quiénes son los que van a ir a la prueba de aplicación de pruebas de confianza. Magistrado Rafael Bustillo, quien preside la Comisión de Selección de Jueces en materia de corrupción y extorsión. Este día precisamente los 34 en materia de corrupción se están sometiendo a estas pruebas importantes para saber quiénes son los que finalmente estarán ocupando estos cargos. Luis Zelaya en cámara con ustedes a los estudios principales.